Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Hidane, personaje que podemos conseguir en el Ninja Road Utilizando nuestras moneditas de Granny Cat Coin Yo ya me he comprado una copia como estáis viendo por ahí, también me falta el análisis de este Omoi de por aquí Que la verdad es que me ha gustado bastante sinceramente este Omoi, me gusta muchísimo lo que hace de su carta Y obviamente pues el Hidane también es interesante, guarda un poco de temática con el otro Hidane que hay Que ya teníamos dentro del juego y en general como os mencionaba pues que este tipo de cartas hagan mecánicas parecidas O con algo de carga de lore, a mi me encanta, me gusta muchísimo vaya Pero bueno vamos a hacer análisis de este Hidane, obviamente después de haber farmeado ya el Ninja Road Ya tenéis la guía en el canal, tenéis varias opciones de pasaros este nuevo Ninja Road, ese último mapa que es bastante molesto Alguna de ellas es por ejemplo, aparte de las que mencioné ayer, utilizar a este Omoi para cambiarle el elemento Porque repito, tendremos que hacer el análisis de este personaje Pero como estáis viendo por aquí, cambia el elemento de alguno de los personajes a enemigos O a skill o a body, dependiendo de lo que te interese Si no tienes un bursteador, un personaje que haga muchísimo daño de cierto elemento En este caso Bravery para hacerle mucho daño al Sasuke que es Wisdom Pues cambiarle a body para tener un buen personaje skill que booste, como por ejemplo Shisui O cambiarle a skill para hacerle muchísimo daño a Heart Pues la verdad es que es una muy, pero que muy buena opción La verdad es que este Omoi me gusta muchísimo, ya os digo que esta mecánica se va a empezar a ver dentro de bastante poco Así que ya veremos, ya veremos Pero bueno, ya estamos aquí para hacer el análisis de Hidane No quiero hablar, he hablado ya demasiado de Omoi, así que vamos a empezar Empezamos como siempre con el arte, ahora mismo estáis viendo el arte de 5 estrellas Que de nuevo me gusta muchísimo, me gusta bastante Y aquí también en la pantalla estáis viendo el arte de 6 estrellas Hay a punto de hacerse pupita en el Corazao Para hacerle pupita al Corazao de otra persona Este Hidane no me gusta, le hace daño a los corazones de la gente y está feo Pero bueno, en general la carta mola un montón No es nada increíble, sí que es cierto que me encantaría ver un arte de este Hidane bien hecho A lo Pain del que acabamos de ver Un arte de este Hidane yo creo que podría ser increíble Ahí con las marcas yo creo que estaría chulísimo, chulísimo Pero bueno, los artes los dos me gustan El arte de 6 estrellas está bien Y el arte de 5 estrellas me gusta Representa mucho lo que es Hidane, un chulo mierdas Y ahí está, vacilando a los demás Pero muy guay, muy guay En fin, nos pasamos con el tema de las estadísticas Por cierto, ese skill sí Lleva, forma parte de esta tanda de personajes de skill que nos están sacando Que llevan como 6 seguidos o algo así Pero bueno, no es importante Pasamos con la vida, 1666 Guiño aposta por el tema del diablo Aunque realmente él tiene su propio dios y cosas por el estilo Pero en fin, me parece un guiño gracioso Si era esa su intención Así que 1666 más 300 en piloritas 1966 Y 1654 de vida De ataque, perdón Más 100 en piloritas 1754 Es de rango corto Lo cual, bueno Puedo llegar a comprender Y es de coste de 60 a 30 Field skill Reduce la probabilidad de ser sellado entre un 20 y un 25% No está mal Ya sabéis que De hecho esto lo tengo que cambiar Vale, no, está perfecto Está probabilidad de ser sellado entre un 20 y un 25% Lo cual no está nada mal Y luego la body skill reduce la probabilidad de ser inmovilizado En un 25% De nuevo está muy bien Este tipo de personajes Porque tienes las dos Te viene bien para una cosa Y te viene bien para la otra Sí que es cierto que bueno La field skill lo puede hacer en área No a sí mismo Pero sí que es cierto Que luego tenemos la body skill Que se lo hace al compañero que tenga encima Así que dependiendo Si el enemigo nos va a stunear O nos va a sellar Pues podemos aprovecharlo De las dos maneras Lo cual lo hace bastante interesante Nos pasamos con los jutsus Por 6 y 12 de chakra Que es quizá lo peor del personaje El jutsu haciendo 7 hits Hace Un segundo Que me tengo que meter en la carta El jutsu haciendo 7 hits Hace por 5,4 de ataque a un enemigo Y tiene un 70% de probabilidad De aplicar sleep damage Durante 5 turnos Y empuja Vamos a verlo Vamos a ver la animación Que estas juraría que sí que las he visto Por lo menos la del jutsu La del jutsu creo que sí que la he visto Es cortecitos ¿No? Ah pues no Ah pues no la había visto No está mal No está mal No me disgusta No me disgusta Pero bueno No me animación de hidán De nuevo no creo que fuese muy complicado Teniendo en cuenta que solo hay uno dentro del juego Pero mola Mola bastante Y luego tenemos el ultimate Que por 12 chakra Haciendo 6 hits Hace directamente que reduzca la vida del enemigo En un 18% Nulifica la inmovilización Y el sellado de chakra A nosotros mismos Durante 3 turnos Así que Hacemos daño al enemigo Y encima Nos protegemos a nosotros Y lo que más me ha llamado la atención Que es que no No nos Esto como decirlo No nos hacemos daño a nosotros mismos Este tipo de mecánicas Suele hacer que nos hagamos daño a nosotros mismos Que nos quitemos vida también nosotros Pero bueno Por cierto Aquí pone que hace Un 18% De daño De la Remainings Health Que esto básicamente es de la vida Que le falta al enemigo O sea Es decir Si tú Le estás pegando al enemigo Con 50.000 de vida Le harás X% con ese 18% Pero si le pegas a un tío Con el 25% Con 25.000 de vida Que tenía esos 50.000 No lo harás sobre los 50.000 Sino que lo harás sobre esos 25.000 Que es algo que creo que comparten Todo este tipo de De Jutsus Que hacen daño porcentual Aunque igualmente Molaría algún día Que saliesen directamente De vida máxima Aunque creo que eso rompería Yo creo que no No debe salir eso Si saliesen Jutsus Que hiciesen X% de vida máxima Estaría rotísimo Incluso siendo ultimate Aunque bueno Siendo un coste de 12 Quitar cada 12 chakra Un 20 Bueno Aquí un 18% De la vida del enemigo Tampoco lo veo descabellado Incluso siendo vida máxima Pero bueno Supongo que Quizá algún día Quizá algún día Vamos a ver la animación Vale Ahí está La típica marquita Que utilizaron también Con el otro Si no recuerdo mal Pero bueno Nada Interesante Sinceramente Han utilizado medio Jutsu Para hacer la ultimate Y luego pues se ha clavado Un poco la taquita Repito en el corazón Pero bueno Le han puesto voces Cosa que también es un detalle Supongo Está bien Está bien Me gusta Tío me da mal rollo La voz de Hidan De verdad Puedo dejar de salirme De la carta por favor Pero bueno En general La carta me gusta Lo que viene a ser Su utilidad para PvE Me gusta Pero bueno Pasamos con el tema Dupes 100% farmeable Obviamente Es un personaje De hecho esto Lo tengo que modificar Es un personaje De esto De Ninja Road Así que lo podéis farmear Sin ningún tipo de problema Así que es cierto Lo digo siempre Que personalmente Yo creo que renta Muchísimo más El farmear La acquisition stone Pero bueno Si queréis hacer las dos cosas Y Hidan es un personaje Que os gusta muchísimo Pues ahí lo tenéis Personalmente Yo no soy una carta Que vaya a utilizar en exceso Al menos Creo De momento Que no lo voy a utilizar Igualmente Si la utilizase Yo creo que lo utilizaría Sobre todo por su ultimate Pero bueno Quién sabe Nos ponemos con los dos primeros dupes Con dos turnos extra De aplicación de efectos Estados alterados Y luego otros tres Es decir Cinco turnos más Que sumado A los cinco turnos Que teníamos del Jutsu Son diez turnos De Slit Damage Que no está nada mal En un 70% No Porque tenemos otros dos dupes Que aumentan un 10% De aplicar Slit Damage Lo cual te pasa De un 70% a un 90% Está bastante bien Obviamente Todos estos dupes Se basan en el tema del Jutsu Si tu intención Es utilizar ultimates No te renta Ni siquiera tener los dupes O sea Te puedes incluso ahorrar Los dupes De comprarlos Las moneditas Así que Sin más En general me gusta Me gusta lo que hace Pero De nuevo yo creo Que lo utilizaría Más por la ultimate Que por otra cosa Aunque Repito Este tipo de personajes Que están destinados a Supongo Pelear contra el enemigo Contra el elemento enemigo Perdón Es decir Este es skill Pues pelear contra hard Aplicar Slit Damage Siempre está bien Y aplicar Slit Damage 10 turnos Está muy pero que muy bien Y luego la ultimate Pues bueno Tirarla lo antes posible Sobre todo Pero es que bueno Es que es como el Slit Damage Es que hay que ponerlo También lo antes posible Así que No sé No sé No sabría que decir Me gusta mucho la verdad Pero bueno Nos pasamos con el tema De las sink skills Su única afiliación Con los Akatski Cuando sinkeamos con skill Reduce la prioridad De ser sellado En un 10% Lo cual está bien Porque tenía Field skill De reducción de sellado A los aliados Ya sabéis Con lo cual No se protege a sí mismo Pero esto sí que va a hacer Que le protejan a sí mismo Y luego una sink skill Con Akatski Que restaura 150 de vida Cada turno En el caso del PvP 300 de vida No lo vamos a utilizar En el PvP Ni de broma Pero aquí lo tenemos Por si acaso También os menciono Que le han nerfeado Los Jutsus En el PvP Cosa que no entiendo Pero bueno 31.954 de vida En total 3.077 de ataque Y 217 de velocidad Los Jutsus Se ven nerfeados Al menos el Jutsu En el multiplicador Teníamos aquí Un 5.4 Y nos pasamos A un 3.5 Como estáis viendo por aquí El tema de los porcentajes Es exactamente igual Y luego La ultimate Simplemente se ve cambiado La forma de De Protegernos De la inmovilización ¿No? Antes Pues como estamos viendo por aquí Nos protegemos Durante 3 turnos De la inmovilización Y del chakra recovery Sealing También durante 3 turnos Pero cuando estamos en PvP Nos protegemos 3 segundos De la inmovilización Y 3 turnos Del chakra recovery Sealing Otra cosa que no había mencionado Me parece interesante Que nos protejamos Del chakra recovery Sealing Aunque supongo Que son demasiados Pocos turnos Porque como mencionabas Es un personaje Con muchos 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 Turnos De Que vamos a tener Que estar cargando La ultimate Así que si tiramos La ultimate Y por lo que sea Queremos tirar Siquiera otro Jutsu Vamos a tener que esperar 6 turnos Si nos sellan el chakra Sería algo Catastrófico Así que está Bastante bien Supongo Que pongan eso Si que es cierto Que repito Son 3 turnos Solo Así que no es la gran cosa Pero bueno Así que Nada más Hasta aquí el análisis De este personaje ¿Merece la pena su farmeo? A mi me gusta Personalmente Volvemos a lo de siempre Son cartas free to play Que a mi ya no me hacen falta Pero quizá a otras personas Si que les hagan falta Sobre todo a lo mejor A quien le falte Los elementos skill Esos que ignoran La desventaja De tipo al atacar Pues el lobito six path El naruto The last Ese tipo de cartas Supongo que esta carta Le hace un apaño Para hacer daño Bastante daño A los enemigos hard Un 20% subida prácticamente Con ultimate Está bastante bien Y luego pues hacerle Aplicarle sleep damage De vez en cuando Dependiendo de si te interesa Una cosa u otra Me gusta En general me gusta la carta Así que nada Si queréis farmearlo Ahí tienes el ninja road Yo de momento iré Por mis acusaciones Stone shard Que bastante me está costando Bastante pereza Me va a dar farmear el ninja road Y nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Por cierto Hoy tendréis un vídeo extra De summons Con pato Y mañana tendréis seguramente Los summons de huevito Que fueron increíbles O sea increíbles Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!